Hoy te platicaré de la batalla del ejército por recuperar Comalapa. Finalmente llegaron los soldados al municipio de frontera Comalapa. El ejército llegó acompañado de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas con el objetivo de llegar a las comunidades azotadas por el narco desde hace años, pero que en la última semana han intensificado sus enfrentamientos y provocado un éxodo masivo de familias que oyen de la inseguridad. Sin embargo, pese al clima de violencia que se vive y a la urgente intervención de las autoridades que piden los pobladores para recuperar la paz, las fuerzas armadas fueron recibidas por personas encapuchadas, armadas con palos, piedras y bombas Molotov para frenar el avance de la milicia. En este video te platicaré del arranque de la intervención del ejército para tratar de recuperar frontera Comalapa del control de la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 30 de Mayo. ¡Comenzamos! En estos momentos el ejército mexicano está librando una batalla para recuperar el control del municipio de frontera Comalapa, Chiapas. Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, estamos transmitiendo desde este ejido de frontera Comalapa, donde se están enfrentando las fuerzas militares y policíacas con los pobladores. Ahora mismo están arrojando piedras, palos, gas lacrimógeno y pues esto derivado del bloqueo que mantiene esta comunidad, no permitieron el ingreso de este patrullaje que se está realizando en frontera Comalapa. Lo que acabas de ver en pantalla es el inicio de una transmisión en vivo hecha por el medio local Alerta Chiapas. He escrito la cuenta de Twitter para que lo sigas y a lo largo de esta transmisión te estaré compartiendo cuentas de reporteros que están haciendo una magnífica cobertura en el lugar. Llegó el ejército a frontera Comalapa, Chiapas, como te lo platiqué en este video que te traje ayer a este canal. Para platicarte lo que ha ocurrido en las últimas horas desde la llegada del ejército a este municipio chiapaneco, permíteme hacer una recapitulación rápida de los hechos. Estás viendo en pantalla, te lo muestro ahora, justo lo estás viendo, el municipio de frontera Comalapa, ubicado en Chiapas, en la frontera con Guatemala. En la última semana de este municipio han huido miles de personas debido a que este lugar está haciendo escenario de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, además de que pobladores acusan que los narcos están reclutando a jóvenes por la fuerza. El Comité Digna Ochoa ha registrado al menos 3.000 personas que han huido de sus viviendas, principalmente de las comunidades de la Lagería y la Candelaria, en esta, precisamente en estas últimas semanas. A nivel nacional, según un reporte global sobre desplazamiento interno de 2023, presentado apenas el pasado 11 de mayo, Chiapas es uno de los tres estados que aporta el 90% de los desplazados por la inseguridad en todo el país, cifra que comparte con los estados de Zacatecas y de Michoacán. Y hasta julio del año pasado el registro era de 4.300 desplazados, tan solo de los municipios de la Trinitaria y frontera Comalapa, sin contar los desplazados de agosto a la fecha, ni los 3.000 reportados por el grupo Digna Ochoa, reportados esta última semana. Ahora bien, ¿de quién huyen estos pobladores? Oye, en de ellos, acabas de ver vehículos blindados, blindados circulando a plena luz del día, blindados por los delincuentes. Según habitantes hace más de dos años, en la zona del cártel de Sinaloa, se separó un grupo que se hizo llamar El Maíz y se alió al cártel Jalisco Nueva Generación. Y desde entonces se ha intensificado la violencia en el municipio debido a que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio. Es precisamente el grupo de El Maíz el que echó a la Guardia Nacional de su base de operaciones en este mismo municipio el pasado 16 de enero. Desde la semana pasada, los enfrentamientos y los bloqueos se recrudecieron a tal grado que hubo un éxodo masivo de habitantes, el cual quedó registrado en este otro video. La gente huyó principalmente a pie y por veredas debido a que los accesos están bloqueados precisamente por los delincuentes. Todo esto ha estado ocurriendo sin la intervención de una sola autoridad hasta ayer. Que te platiqué del envío de elementos federales y estatales al municipio. Sin embargo, debido al silencio de las autoridades, no era posible conocer en qué consistiría el operativo y solamente sabíamos o lo íbamos a saber una vez que comenzara a ser ejecutado este. Y eso ocurrió esta misma mañana. Esta madrugada a las 5 y media de la mañana, elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal salieron con rumbo a la comunidad de Joaquín Miguel Gutiérrez de Frontera Comalapa, a donde llegaron alrededor de las 9 de la mañana. En la entrada de esta localidad, un grupo de personas ya los estaba esperando con un tractocamión atravesado para prohibirles el paso, para dificultarles el paso. Los elementos intentaron dialogar, pero solamente se calentaron los ánimos y las personas exigieron la retirada de las fuerzas del orden y más tarde les comenzaron a aventar bombas Molotov. Mientras que del lado del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal les aventaron presumiblemente gases lacrimógenos e intentaron contener a los manifestantes. En primera instancia, los medios que han cubierto esta trifulca aseguran que estas personas son habitantes de la comunidad. Pero, pero hay un pero. Observa este video. Justo aquí. Como puedes notar, la mayoría de esos presuntos pobladores están encapuchados y visten ropa negra. Sin embargo, pobladores de la comunidad que han huido de este municipio aseguran que esas personas no son vecinos, no son habitantes de esta comunidad. Vaya, nadie los conoce, sino que los acusan de ser personas reclutadas por el crimen organizado para simular una protesta social y obligar al retiro de los elementos enviados. Pues aseguran que los verdaderos pobladores si quieren a los elementos federales patrullando en la zona. De hecho, la crítica que hacen a las autoridades federales es por qué tardaron tanto tiempo en llegar. Al momento en que estoy haciendo este video, la zona no está controlada todavía. Incluso el ejército ya se está valiendo del uso de helicópteros, del uso de aviones. Lo que verás a continuación son imágenes tomadas y compartidas vía Twitter por la reportera Gabriela Coutinho, que ha dado especial seguimiento y puntual seguimiento a lo que está ocurriendo y lo está haciendo de manera presencial. Te invito a que la sigas en Twitter. Verás también allí la cuenta escrita. Te muestro las imágenes y seguiré actualizando el avance de las Fuerzas Armadas hacia el interior de frontera Comalapa con el objetivo, pues, de recuperar este territorio de la delincuencia organizada. Te muestro las imágenes. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!